en esta tarde te trago un jugo muy muy bueno para tu salud es de repollo morado o rojo como le dicen algunos como pueden notar lo estoy pescando en pedazos pequeños para que cuando yo lo ponga en la licuadora poderlo licuar más fácil los beneficios de este repollo son de gran importancia para tu salud para la mía para todo lo que no vamos a tomar cuando hacemos el jugo de este repollo es para beneficio nuestro porque tiene muchos antioxidantes y fitoquímicos así como tiene muchas vitaminas c e y a que ayudan a mantener tu piel hidratada suave y flexible sabemos que a medida que vamos envejeciendo se nos van a jugando la piel se nos seca demasiado y hay personas que creen que poniendo un montón de crema le vas a ayudar las cremas son cosas que te ayudan por un momentito son súper superficiales y eternas tú te pones una crema te deja un brillo pero el brillo no es que te va a durar mucho son un brillo solamente yo puse un poquito de aceite de coco en las manos y claro pero nada como tomarte algo por ejemplo este repollo tiene vitamina k o alguna gente le dicen las coles moradas moradas o roja y tiene un alto contenido de vitamina k que te ayudan con los huesos sobre todo la persona que van envejeciendo otra vez los huesos se les rompen se ponen débiles y se sienten que el sistema óseo no lo sostiene entonces los huesos se ponen fuerte cuando te toma este hermoso jugo de repollo rojo o col roja o morada también tiene antoxionimas que contribuye a reducir los marcados inflamatorios muy importante te ayuda contra la sartriti que ayuda contra la obesidad combate la obesidad y te ayuda a rebajar luego al tomar estos jugos los dolores musculares se reducen bastantes tómatelo a diario dos veces al día también es muy bueno cuando la las madres están amamantando a los niños y le ayuda con los cuando los celos están hinchados le ayuda a rebajar la hinchazón y a producir mucha leche en la latancia también es muy importante para ayudar con la persona que tienen problemas de glucosa en la sangre y previene la diabetes luego después de cortarlos vamos a lavarlo bien para que el jugo quede buenísimo y pueda tomártelo con tranquilidad yo lo hago con piña a mí me encanta con la piña la piña de un sabor y no se le puede poner nada de azúcar nada nada de azúcar tú te lo toman así y tú te vas a acordar de este vídeo como puede ver le vamos a poner dos tazas de agua porque necesita agua para poderlo licuar si te gusta puede ponerle a tres tres pero yo lo pondré por ahora dos tazas de agua para que me quede bien fuertecito como puede ver que a la piña está pre pelada y a regreso para que no escuche ese sonido tan fuerte de la licuadora así queda de espeso ahora lo voy a colar y lo vuelvo a poner la licuadora con la piña ya regreso como puede ver yo uso una media esa media para colar mi jugo tú te compro un par de media y la guarda solamente para el jugo para que se te haga más fácil hay personas que dicen que no se hacen un jugo porque hay mucho trabajo esto es fácil con la media tú cuela tu jugo perfectamente tiene que sacarle la pulpa porque la pulpa muy espesa y yo no creo que nadie se vaya a tomar esa pulpa y ahí los primer saca todo 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 el jugo mira la belleza de la piña y aquí está el jugo ya colado ahora lo licúa bien y a tomarse esa deliciosa bebida buena para la salud y lo único que quedó de pulpa fue esto entonces tú la media la lava bien para que la vuelva a usar nuevamente cuando haga un nuevo jugo recuerda que si tú quieres que tu esposo tus hijos se tomen el jugo tienen que quedar bien licuado gloria a dios mira qué belleza te aseguro que si te hace este jugo y te lo toma dos veces al día te va a acordar de mí porque la verdad el bienestar que se siente después que tú te tomas de jugo es increíble es extraordinario ahí está para mi amado y para mí muchas bendiciones comparto esto contigo porque yo me lo estoy tomando y a mí me está beneficiando esta señora de 61 años se está cuidando los huesos y me estoy cuidando de no engordar y rebajar la grasa que hay en mi estómago y se está rebajando ya he rebajado unas 14 libras pero no es de la noche a la mañana sé persistente hazlo y pídele a dios que te dé fortaleza para continuar también te puedes tomar el repollo blanco lo mismo pero a mí me encanta el rojo Dios te bendiga muchas bendiciones bye bye